Música Integrantes de la Asociación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos en Aragua respaldaron el pronunciamiento realizado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz con relación a la inclusión de nuevos delitos en la ley anticorrupción. Nos parece interesante incorporar otro articulado que permita el fortalecimiento de la acción, de la lucha contra la corrupción. Al tiempo afirmaron que los esfuerzos que adelanta el Gobierno Nacional contra la corrupción es bien recibida por la mayoría de los venezolanos. Todo funcionario público cumpla con el estamento jurídico vigente y que los recursos del Estado sean dirigidos hacia el bienestar de toda la sociedad. Asimismo informaron que los comisionados formados para la defensa de los derechos humanos continuarán desplegados en la geografía aragüeña. Música